Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un vídeo para que vosotros participéis aquí abajo en los comentarios Tanto en los comentarios como dejando like, lo que sea, ¿vale? Pero me tenéis que decir el siguiente jueguito que vamos a sustituir por Traveler Rest Que bueno, esto lo estáis viendo antes de que termine la serie de Traveler Rest Pero bueno, ya os informo de que Travelers pues le quedan dos episodios nada más Así que bueno, le queda muy poquito y hay que coger uno para sustituirlo, vaya Así que ahora con las ofertas que hay en Steam y todo eso, pues me gustaría que vosotros me dijeseis que os gustaría ver O si habéis jugado a alguno de ellos, pues que me digáis, pues mira Legend, vete por este que yo creo que vas a estar mejor O te va a gustar más o vaya, por prioridades, ¿vale? Porque los tengo todos en lista de deseado Todos tengo ganas de jugarlo porque todos los he visto y digo, oh, me mola el tipo de juego Ya recordad que este canal se centra solamente en juego estilo Stardew, ¿vale? Así un poco pixelar, estilo de gestión, de granja, etcétera, etcétera Así que más o menos, pues sabiendo esos parámetros Si vosotros tenéis algún otro juego que yo no haya visto o que no salga en esta lista Si me lo queréis poner por ahí en los comentarios, pues siempre se le puede echar un vistacito Y siempre se le puede dar una oportunidad Vaya, aquí veis más o menos las etiquetas de los juegos a los que yo más o menos subo en el canal Simulador agrícola, simulador de vida, de gestión, más o menos, ¿vale? Entonces, vamos allá, os voy a presentar la lista que tengo, yo pensado Y ahora que están las ofertas, como digo, de Steam Pues un buen momento para pillarte estos juegos que suelen ser baratos Pero ya con ofertas suelen ser mucho más baratos y suelen salir mejor de precio, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos allá Mira, en primera, bueno, en primera no, lo he abierto así y ya pues así han salido, ¿vale? Primero, Joko Life es el que he visto por aquí Ahora me voy a bajar yo el volumen Ahí lo tenéis, ¿vale? Y como veis, es, bájate del tren e inicia una nueva vida en la aldea Joko Visita el taller e inspírate Fabrica materiales y diseña todo el pueblo con total libertad creativa ¿Qué tipo de pueblo crearás? Vale, es en plan tu Littlewood, ¿vale? Este es un juego más Littlewood Que tú vas creando tu pueblo Tú no tienes ningún pueblo Y mira, vas poniendo las casas de los que vienen siendo los integrantes del pueblo Y supongo que será como Littlewood que te tienes que ir ganando a los que vienen siendo los integrantes del pueblo Haciendo misiones Vaya, un poco de vida social Más encargarte de lo que viene siendo tu granja, ¿no? Supongo Hay minas, como estamos viendo Hay estaciones, diferentes estaciones del año También está muy guay y eso Es muy bonito Ahí tenemos nuestra pequeña granjita Tenemos playas Ese estilo, ¿cómo decirlo? Ese estilo, a ver si lo digo Animal Crossing también un poco Me recuerda un poquito los dibujos Así que yo creo que es una muy buena opción Joko Life Os lo dejo, ya sabéis Ponerme en los comentarios Pues mira, Joko Life O lo que... El que queráis Pues decírmelo vosotros, ¿vale? En los comentarios Y el que más votos tenga El que... Por ejemplo, si uno pone Joko Life Y ese comentario tiene 10 likes Pues entenderé que 11 personas Quiere Joko Life, ¿vale? Por ejemplo Así que, bueno Vamos a pasar al siguiente El siguiente Ya traímos una demo Este juego tiene una demo también Por si la queréis probar vosotros Y echarle un pequeño vistazo También tenéis abajo en la descripción O arriba en la tarjetita Aparecerá la demo Supongo O si no, pues en el canal Buscáis la demo de Potion Permi Y estuvimos jugando la demo La verdad es que me gustó muchísimo El juego Pero no tuvo mucho apoyo Aquí en el canal Entonces por eso No traje más episodios Pero vaya Si ahora me lo ponéis por los comentarios De que lo queréis ver Lo podemos ver sin ningún problema ¿Vale? No tendré problema en volverlo a traer Ya lo estuvimos jugando Vaya Es la vida de un arquimista El cual llega a un pueblo Y la gente pues no la acepta ¿Vale? No le caen bien Y no quieren que les ayude yo ¿Vale? No quieren que yo la ayude Y tienes que ir ganándote A lo que viene siendo el pueblo Haciendo pues Curando a la gente Que se vaya poniendo enferma Y todo eso Y van a ir ganando confianza en ti Una vez que te vaya ganando el pueblo Pues ir avanzando Irá mejorando la cosa Y también pues Es tipo puzzle Tienes que ir haciendo las pociones En plan con los materiales Que te van pidiendo Y es como Puzzle ¿Vale? Tienes que ir haciendo puzzle Para ir haciendo tus pociones Y así pues ir curando a la gente ¿Vale? Y después tienes para farmear Tienes combates Etcétera Etcétera La verdad es que está muy guay A mi me gustó mucho Tanto el pixel art Porque el dibujo es muy bonito ¿Vale? El dibujito me gusta mucho Lo que es el dibujo Del juego Y después Tanto jugabilidad y todo eso La verdad es que está muy bien A mi me molaría que todos los fuegos Así Tipos de acceso De acceso Anticipado Tuviesen una demo Como por ejemplo este Para que lo pudieses probar Y decir Pues mira Me merece la pena Comprarlo en este caso O no ¿Vale? Pero siempre me gustaría Que diesen esta opción De poner una demo Como por ejemplo Poción Permit Que te deja la opción Ahí está Y ahora más adelante Vamos a ver Más que tiene más También más demo ¿Vale? Y lo probaremos aquí en el canal Pero bueno Si vosotros me lo ponéis por ahí Por los comentarios Pues lo jugamos directamente Lo compramos Y lo jugamos directamente ¿Vale? Lo dicho Los habitantes de Mugbury Necesitan curación Y la química se te da de miedo Con tus herramientas Un caldero burbujante Y tu fiel canino Tendrás que diagnosticar Los síntomas Reunir los ingredientes Preparar porciones Y curar las enfermedades En este juego RPG De simulación Con final abierto ¿Vale? Vale Yo creo Que es muy buen juego Y que puede ser Un gran candidato La verdad Vamos al siguiente Este Me ha sorprendido Para muy bien ¿Vale? Todos los juegos Que os estoy enseñando Están en español En este caso Por si alguno Lo queréis pillar Y todo eso Todo está en español Así que si lo queréis comprar Pues mira Es buena oportunidad Y después Que están todos De rebaja Si lo estáis viendo En el mismo día Que está subiéndose Este vídeo Pues mira Tenéis una buena oportunidad Ya que Están de rebaja Y son muy baratos ¿Vale? Así que si le quieres Echar un vistazo Pues te animo Y si no Pues espera Que suba yo la serie Y lo vemos Todo junto Y perfecto ¿Vale? Lo vivimos por aquí Todos juntitos Bueno Este juego Como digo Me ha sorprendido Bastante La verdad es que sí Dice Explora un mundo A tu antojo Limpia la basura Que contamina El medio ambiente Fabrica objetos En materiales reciclados Domestica En domestica animales Y construye el pueblo Cuida la naturaleza Gestiona tu propia granja Posopocalíptica Y En no place like home ¿Vale? La verdad es que es un juego Que me gusta mucho Hostia que tiene diálogo Tú Espérate Como veis Es un mundo El cual Está súper contaminado Tiene un montón de basura Y tú lo que tienes Que ir haciendo Es limpiando Y vas construyendo Como tu Tu pueblo También ¿Vale? La verdad es que El tipo de dibujo Me gusta bastante Y lo dicho Me ha sorprendido Para muy bien Este juego Y todo el mundo Habla muy bien Sobre este juego Así que Yo creo que Es muy buena oportunidad Y veis Vas construyendo Y vas haciendo Pues tus Tus cositas Está muy chulo La verdad La verdad es que me gusta También mucho Vaya Todos los que están aquí Los tengo yo en la lista De deseados Para yo probarlos O jugarlos en un futuro Tanto Sea en el canal Como jugarlos yo solo Ya que Habrá juegos Que a vosotros no os mole Y no los suba al canal Pero los juegue yo ¿Vale? Por ejemplo Por Yo solo Por Por mi parte Pero vaya Yo creo que Merece muchísimo la pena Y encima Está en un 50% Es un juego Muy bueno Para ser un gran candidato A sustituir A Travel Rest También os digo Este 2023 Vienen juegazos Nuevos De 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 los que jugamos Aquí en la En el canal Y Que tienen muy buena pinta Y lo veremos ¿Vale? También Así que Bueno Tenemos un montón de juegos Así que Habrá un montón de De vídeos Un montón de ideas Tengo por Por el canal Así que Tenemos canal Para un montón de tiempo Así que Sin problema Vamos a estar por aquí Como los juegos No se cumplen No se ponen malos Podemos jugar Tranquilamente Y pasárnoslo Genial Jugándolos Cuando nos apetezca Como ninguno Tiene edad Y no se van a cumplir Pues podemos jugarlo Tanto en 2022 Como en 2023 O en 2024 Un juego así Siempre entra Y siempre da Gusto jugarlo ¿Vale? Vamos al siguiente Spirit of the Island Este juego No voy a mentir He visto algún gameplay He visto Más o menos Al principio Siempre del juego Y la verdad Es que me gusta mucho ¿Vale? Me gusta mucho Y Y creo Que Que es muy bueno Es muy bueno el juego Vamos a verlo Y Me gusta mucho El dibujo La verdad Es que Mucho Mucho Ahora os cuento Un poco De lo que va Pero vaya Todos tratan Más o menos De lo mismo Tú tienes que Hacerte tu propia Granja Tienes que ir Ayudando Y Tienes a un pueblo Al cual tienes que ir Ayudando Y todo eso ¿Vale? Este juego Es un poco Más diferente A lo Que tenemos Normalmente Pero Sigue siendo lo mismo ¿Vale? Un simulador de granja Tenemos un montón De máquina Para craftear Un montón Para Para hacer cositas Y bueno Vamos a ver De que va un poco Es un colorido RPG Cooperativo De simulación De vida Ambientado En un archipiélago Tropical Crea una granja Cultiva Cría animales Fabrica objetos Cocina Recoleta Construye tiendas Y museo Para atraer visitas Y convertirte Una isla ¿Cómo? Convierte Una isla Abandonado En un destino Turístico O sea Nosotros tenemos Una isla Y la tenemos Que Decorar Vaya Es estilo Animal Crossing Totalmente Es Animal Crossing Y este juego También trae demo Este juego Va a estar en el canal Esto lo estaréis subiendo Creo que el lunes Lunes 26 Sí Lunes 26 Así que si Esta demo Estará pues el Miércoles Jueves Más o menos Subiré la demo De este juego ¿Vale? Y ya pues ahí Pues podéis venir Las votaciones Estarán abiertas Durante una semana Dos Hasta que no suban Los dos episodios Que me quedan De Traveler Rest No No se terminarán Las votaciones Así que Subiré ante la demo Y lo podréis Votar después Si queréis ¿Vale? O en el mismo Vídeo de la demo Podéis decir Pues mira Este es el juego Que queremos Que juegues Y traigas al canal Porque es el que más Nos mola Por ejemplo ¿Vale? Así que Sin ningún problema Y por último Un juego Que lo tengo que decir Ya lo tengo comprado Porque es el que más Rebajado está Más o menos Nos hemos movido En el mismo rango De precio De 25 euros A A ver ¿Cuál era el más barato? Estos son 20 20 17 euros Es el más barato ¿Vale? Vaya De 20 a 25 euros No hemos movido En todo El rango de precio Que ha tenido Todos los juegos Que hemos visto Y este es el que Más rebajado está Esta Y este me lo he comprado Porque tengo ganas De jugarlos Y bueno Como todos Pero no me lo puedo Comprar todo Al mismo tiempo Así que poco a poco Lo voy comprando Y este Ya lo tenía Yo pillado Y nada Pues la verdad Es que me gusta mucho Lo vi Y dije Pues me lo voy a pillar La verdad Que está A 4 euros Y si te mola Este tipo de juego Pues yo creo Que te van a molar Es un Rocklight ¿Vale? Este es un poco Diferente Es más tipo Another fan Rocklight Por ejemplo Que es el último Que ha venido al canal Y yo creo Que está muy chulo ¿Vale? Yo creo que está muy chulo Es un poco Diferente ¿Vale? No sigue La misma temática Que todos Pero Yo creo que puede Merecer un poco La pena Y también podemos Traerlo aquí al canal Es un juego de acción RPG Con elementos Rocklight Descubre La rutina diaria De Will Un comerciante Aventurero Que guarda El timo El tímido sueño De convertirse En un héroe ¿Vale? Así Este no va de granjas Bueno Puede hacerte Una pequeña granja ¿No? O construir algo A ver La verdad es que No he visto nada Del juego Creo que tiene Como una pequeña tienda Si Es una pequeña tienda Y tú vas Consiguiendo Cositas En lo que viene Siendo la mina Que hay Vaya en esto Que son como minas Son misiones Que tiene que ir haciendo Y consiguiendo cositas Y después Vienes aquí A tu tienda Y las vende Y ya está Vas consiguiendo dinero Vas mejorando la tienda Vas mejorando cositas Y también pues Irás ayudando Según el nivel Porque por ejemplo Pone que Tu sueño Es convertirse en un héroe No sé Como irás ayudando Al pueblo O a lo que sea ¿Vale? Tampoco no he visto nada Me lo he pillado Porque me parecía guay Y digo Bueno Me lo voy a pillar Porque me mola ¿Vale? Como veis Este juego No tiene Ah bueno Vale Es que no estoy iniciando sesión Pero nada Vale Estos son los juegos Que más o menos Os he traído En la lista que tenía También tengo por ahí Dinkum Que si queréis Lo buscamos Dinkum Dinkum ¿Así era? Sí Dinkum Vale Con N ahí Este es un juego Ya lo traje al canal Creo Eh El trailer o algo Traje algo al canal No lo sé ¿Vale? Más o menos Eh Este no está disponible En español Por ejemplo Por eso creo que no lo he metido En la lista Y esto es más Animal Crossing ¿Vale? Esto es muy Animal Crossing Este es el Animal Crossing Barato O de O de Windows ¿Vale? Más que de Nintendo Pues de Windows Por ejemplo Pues Es un Animal Crossing Vaya No tengo nada más que explicar Deciros ¿Sabéis cuál es el Animal Crossing? Pues esto ¿Vale? Esto es una copia De Animal Crossing Pues aquí lo tenéis Que sí Que tiene muy buena pinta Y todo eso Y también lo podemos traer Si queréis ¿Vale? Pero es lo mismo Tienes tu Tu isla Y la cual Tienes que ir decorándola Vienen tus vecinos Tienes vecinos Eh Los cuales Puedes ir a visitar su isla Puedes hacer cosas Cooperativas Etcétera 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 ¿Vale? Pero este juego Por ejemplo No lo he traído Porque no está en español Y porque Para este juego A lo mejor Pues tenemos otros Que yo creo Que pueden estar Un poco mejor Ahora mismo ¿Vale? Como por ejemplo Joco Life Es mi opinión ¿Vale? Vosotros Me podéis poner Lo que vosotros queráis Y decirme Que os parece ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Se me ha hecho Un poco largo El vídeo La verdad Creía que se iba a hacer Un poquito más corto Pero lo dicho Dejadme en los comentarios Las votaciones O Por donde vosotros queráis Tanto Por aquí Por el vídeo Que sería lo suyo Si interactuáis Ahí en los comentarios Pues me ayudaría muchísimo Ya que así Ayudáis al algoritmo De YouTube A que recomiende Lo que viene siendo el canal Y siga creciendo Un poquito el canal Estamos muy cerca De los mil suscriptores Ojalá que para el fin de año Podamos conseguirlo Aunque ya queda muy poco Para el fin de año Pero bueno Ya está Lo dicho Si dejáis los comentarios Por aquí Por YouTube Pues agradece un montón más Por eso Porque hacéis que Que el algoritmo de YouTube Ayude a crecer al canal A vosotros no os cuesta nada Dejaros cualquier comentario De uno de los nombres De los juegos El que más te interese En este caso ver Para si te merece la pena comprarlo No te merece la pena comprarlo Me puedes utilizar Un poco de conejillo de India Y si dejáis un like Y eso Pues también ayuda muchísimo Y ya si te vas a la descripción Y ves toda la información Que hay por ahí De tanto Discord Como Twitter Y todo eso Para enterarte De toda la información De los vídeos Horario Etcétera Etcétera Pues agradece un montón también Y eso Que a vosotros no os cuesta nada Esto es totalmente gratuito Y a mí me ayudáis un montón Y me hace mucha ilusión ¿Vale? Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao, chao Chao, chao Chao, chao